¡Suscríbete al canal! Ya lo entendimos. Con todo y chip, ¿eh? Precisamente por eso, tú prometiste que una vez vacunado ya ibas a venir aquí al estudio. ¿En Xnayo? Sí, y las promesas que se hacen en campaña se cumplen, ¿o no? Sí, además lo votamos, hicimos una votación aquí con Rapé, con todo el mundo. La votación, para ver si venía o no al programa, Fis, y la votación incluso estuvo supervisada por el INE, avalada por el INE. Vinieron aquí estos consejeros que son tus amigos, Fis, Ciro y Lorenzo, y ellos contaron los votos. Entonces, pues, tú tienes que venir porque es un mandato de las urnas. ¡Voy! ¡Maldísimo! ¡Qué raro verte en vivo! Sí. Y hasta viene de Malaga. Sí, entonces, por favor, idiotas. No, eso nunca, eso nunca. Hicimos una elección. Una votación. Una votación. Perdón, pero yo no fui testigo de eso. Aquí que vas a impugnar a los tribunales. Pues sí, claro que sí. De hecho, voy a traer a alguien que sí sabe de cuestiones electorales para impugnar. ¿A quién vivo en pleno programa? ¿A quién vivo en pleno programa? No, alguien que sí sabe de problemas electorales. ¿Quién? ¿Quién será? ¿Es Ciro Murayama? No. Yo digo que... Eduardo Cuchín. Eduardo Cuchín. Adelante. Periodista que fue nuestro jefe en La Jornada. Así es. Hace años. También estuvo en el diario de Yucatán. Ah, no, claro. Hace mucho. Fue mi origen. Consejero después del Instituto Electoral de la Ciudad de México. O sea que sí sabe de esas cosas. El hombre, calificadísimo. Escribió una novela premonitoria donde decía que iba a llegar a la presidencia de López Obrard. ¿Cómo se llamaba la novela? Las Conjuras. Las Conjuras. Por favor, ¿dónde vas? Bienvenido a la... Eduardo, por favor, tome su asiento. Don Eduardo Cuchín. Bienvenido aquí al programa. Queríamos platicar con usted porque yo siento, no sé si ustedes estén de acuerdo, que en estas próximas elecciones ya nos quedamos sin árbitro. Ahora que tanto gusta este símil del árbitro, que sería el Instituto Nacional Electoral, yo siento que ya nos quedamos sin árbitro porque está jugando, es un jugador más. Bueno, sí, efectivamente el árbitro es un árbitro singular de un tiempo, de esta parte, digamos que de 2018 a esta parte, porque es un árbitro que mete goles. Y los festeja. Sí, bueno, también hay que decir que a veces Morena le ha puesto el balón. Ah, sí. ¿Verdad? Pero de todos modos el árbitro no debería ser quien anotara los goles, ¿verdad? Y sí, esa es la situación singular que tenemos en este proceso electoral en curso. ¿Pero desde 2018? ¿Acá? Coincidentemente desde 2018, antes eran como mansitos. ¿Qué goles ha metido? Bueno, sobre todo el de las candidaturas, la cancelación de candidaturas, y luego el acordar una serie de nuevos criterios para la asignación de diputados de representación proporcional. Lo cual hay que decir que sí, tenemos un problema de representación, de sobre representación por parte de algunos partidos, el partido mayoritario fundamentalmente. Pero el hecho es que esto viene de atrás. Y antes no habían hecho nada. Y es ahora cuando hay un partido nuevo en escena, en el escenario del poder, cuando es un partido que ha generado una nueva manera de hacer las cosas. No todas buenas, pero finalmente es una nueva manera de hacer las cosas. Y bueno, es ahora cuando toman estas determinaciones en una situación en que verdaderamente creo yo que deberían replantearse su conducta algunos consejeros, no todos, hay que decirlo. Porque resulta que suponen que están en la academia con toda libertad de hablar y de opinar. Y claro, no es que se atente contra su libertad de expresión, pero sí creo que puede haber una cierta prudencia en las manifestaciones públicas que hacen. Porque si patrocinan la publicación de un libro contra el populismo, si lo presentan en las ferias de libro distintas del país, si el consejero presidente se pronuncia abiertamente contra el populismo, claro, nunca menciona a México ni menciona a López Obrador, pero claro, no hace falta. Y finalmente, ese discurso es de la oposición, es decir, de una parte. Y bueno, hay obviamente claridad de que cada consejero puede tener la preferencia que quiera y con eso no hay ningún problema. El problema es cuando adecua sus actuaciones conforme a sus simpatías. Y eso es lo que estamos viendo. Y habla a nombre del instituto. Por ejemplo, en esta presentación del libro, el mismo INE lo promovió, lo anunció. Sí, lo financió en parte, por lo menos ese último que presentó Ciro. Lo editor, lo imprimió, lo diseñó y lo están vendiendo en las calles personalmente. Sí, entonces, pero además no es algo que haga disimuladamente, ¿no? Ha habido comunicados en los que dicen y fotografías y presencia en internet. En fin, hay toda una situación de que sí ha lugar a preguntarse dónde quedó el árbitro. Este sesgo de algunos consejeros, de hecho de la mayoría de los consejeros, ¿puede deberse, entre otras cosas, a cómo se nombran estos consejeros? Porque yo recuerdo el libro de Luis Carlos Ugalde en el que él relata con precisión cómo se operó su llegada al instituto y él habla de que llegó por una negociación de partidos. Estos consejeros, ¿es verdad que llegaron por una negociación entre partidos? Sí, la designación de los consejeros, de los integrantes del Consejo General del INE siempre ha sido por los partidos políticos. Hay una historia del Instituto Federal Electoral originalmente que tuvo un primer consejo general, la verdad es que muy bueno, pero actuó con tal imparcialidad y con tal rigor ese primer consejo que los partidos parecieron decir, no, eso no puede ser. Y entonces empezaron a entormeterse. Y ya, ¿cómo decir?, como que bajaron la mira. Habían elegido, bueno, el primer consejo. Era un consejo ciudadano. Sí, recordemos que el presidente José Ugalde había sido militante de la izquierda, ¿no?, pero militante y hasta dirigente de la izquierda. Sin embargo, el consejo de los partidos fue, él es el presidente e hizo un muy buen papel, ¿no? Pero los partidos como que ya no quisieron eso y a partir del segundo, de la primera sucesión, del segundo consejo general, ya esto empezó a pervertirse. A degradarse. A degradarse. Pero ahorita seguimos hablando de ese tema, apenas se está poniendo interesante, pero tenemos que ir a... A ver, a la Chamuca. A la Chamuca, Cintia Bolio, y regresamos corriendo con Eduardo Cuchín, aquí en Chamuco TV. Y ya tenemos al Fisgón, aleluya. Querido electorado, ya tú sabes que las mujeres vivimos una doble vida, doble vida, sí. Irónicamente, la mitad de la humanidad vive la doble jornada, el doble rasero y la doble pandemia, doble pandemia. Entrando al segundo año de pandemia por COVID-19, vivimos la doble y hasta triple jornada por el aumento de trabajos de cuidado, de las labores domésticas y el teletrabajo. Cosas de casa y familia y profesión propias de nuestro sexo. Propias de nuestro sexo, según la tradición patriarcal. Vivimos el doble rasero, discriminador de las brechas salariales y más pérdida de empleos desde que se declaró la pandemia. También son más las mujeres en la primera línea contra la COVID, médicas, enfermeras, afanadoras, etc. Además, es mayor el porcentaje de niñas y jovencitas que han perdido la escuela, viendo vulnerado su derecho a la educación. ¡Su derecho a la educación! Completamos este lindo panorama con la doble pandemia, la de coronavirus y la de machovirus. La de coronavirus y la de machovirus. Con el confinamiento, aumentaron las violencias machistas, física, psicológica, sexual y la letal, la feminicida, con miles de mujeres, niños y niñas, encerradas con sus agresores en el llamado hogar. Por todo esto, las mujeres tenemos mayor riesgo, mayor riesgo, de que la salud mental empeore. Estas circunstancias difíciles aumentan la ansiedad, el consumo de sustancias o la depresión. ¿Te ha sucedido? Si es así, no estás sola. No estás sola. Existen instituciones y asociaciones civiles especializadas para apoyarte en el autocuidado de la salud mental y la física. Como los videos, infografías y directorio de atención en coronavirus.gob.mx, como Línea de la Vida, la Línea UNAM. Y acude al sitio de la Red Nacional de Refugios en caso de machovirus extremo. Comparte estos sitios y otros más, y otros más con las mujeres de tu vida. Tu autocuidado incluye tu adecuada alimentación e hidratación, ejercicio o meditación, tiempo individual, familiar y o social de calidad, y el descanso necesario para seguir resistiendo hoy y siempre, hoy y siempre, la normalización de las violencias machistas exacerbadas desde el confinamiento. Corresponsabilidad y empatía. Corresponsabilidad y empatía son dos de las soluciones, tipo vacunas, para atenuar los riesgos y efectos de la doble pandemia. Pues para la necesaria evolución social a partir de este acontecimiento histórico, tenemos que erradicar ambas. Erradicar ambas. Chau, chau. ¡Electorado y el público! ¡Lucharán a dos de tres caídas sin límite de tiempo! ¡En esta esquina, el caco y el mercenario! ¡Y en esta otra, el cabecita de algodón! La arena estaba de voto en voto, a la gente loca por la elección, y en el ring le entraban los cuatro rudos, o dos de la oposición. La red estaba de voto en voto, la banda loca por la elección, y en el ring le entraban los cuatro rudos, o dos de la oposición. Y ahora es el mercenario que en causa paginó, juntado el jefe Diego, el granse y calderón. Y la gente comenzaba a sospechar, se sentía traicionada al votar. ¡Métele la feix, métele los jueces! ¡Esa auditoría y la discusión! ¡Quita candidatos y tal contenuoso! ¡Cádanle los peros! ¡Sácalo del ring! ¡Métele la feix, métele los jueces! ¡Entra auditoría y la discusión! ¡Quita candidatos, píjale los ojos! ¡Cádanle los peros! ¡Sácalo del ring! La arena estaba de bota en bota La gente loca por la elección Y en el ring le entraban los cuatro rudos Todos de la oposición La red estaba de bota en bota La banda loca por la elección Y en el ring le entraban los cuatro rudos Todos de la oposición Y Oreso el mercenario que Claudia padrinó Gustavo el jefe Diego, el Krause el calderón Y la gente comenzaba a sospechar Se sentía traicionada al bota Métele la feix, métele los jueces Esa victoria y la suspensión Y saca tiratos, pícale con broso Cédale los pelos, sácalo del ring Métele la feix, métele los jueces Esa victoria y la suspensión Y saca tiratos, pícale los ojos Cédale los pelos, sácalo del ring Ese fue el trovador El santo trovador Oye, pero estábamos hablando con Eduardo Juchim Don Eduardo Está usted hablando del primer consejo del IFE Que encabezó Goldenberg Que fue muy bueno Y luego los partidos dijeron No, esto es demasiado bueno Hay que bajarle a nivel Se lo bajaron realmente en serio Demasiado imparcial Demasiado Sí, no Bajarle a nivel en serio Poniendo a Luis Carlos Ugalde Que eso ya era un bajón Y luego vino el tal Zurita Este Valdés Zurita Que eso ya es así Julio Astillo le decía basurita Así, la contracción de los apellidos Y la verdad es que, pues sí No, no, no Eso es un exceso Pero luego ya vino Lorenzo Y ahí sí, yo creo que ya no es nada más Bajarle el nivel al INE Que además le cambiaron el nombre Sino ya es volverlo parte de un operativo A mí me llama la atención Esto de que ahora presentan un libro Este, contra el populismo Cuando vimos que con la operación Berlín Este, Krause y compañía Habían también hecho un Un documental contra el populismo Y ahora resulta que Este, Padilla de la UDG Está financiando Junto con quien se ve ¿A quién le dio dinero? A Krause y Lio A Clio A Clio Para hacer otro documental Contra el populismo Digo, ya es demasiada coincidencia Y que ese es el discurso además De uno de los bloques en contienda Así es Es el discurso contra el populismo Ya no se trata de que Estos consejeros como Murayama Y este tipo Se sientan que están en la academia Y que tienen libertad para opinar No, aquí ya se ve una acción concertada Con el aparato que estaba activo Desde lo de la operación Berlín Es decir, ya es Ya es algo mucho más siniestro Lo que se ve No lo ve usted así Yo creo que esta conducta De los consejeros Insisto, de parte de los consejeros Hay desde luego una división En el interior del Consejo General Recordemos que las cancelaciones Y estas decisiones polémicas Se han tomado en votación dividida Y a veces, como las cancelaciones Un solo voto de diferencia Es decir, que pudo ser De un sentido o del otro Un voto era el que hizo la diferencia Pero claro Para Desde el punto de vista institucional Tan válido es algo que se toma 6-5 Que por unanimidad Pero si hay una parte Que me parece Quizá más consciente De su papel Particularmente Entre los consejeros Recién llegados Pero además En el INE En el Consejo General Ha habido Una Un cambio De situación Porque anteriormente El Consejo General Estaba dominado En buena medida Por Cuatro consejeros Cinco Que eran Nombrados por el PRI Y Simpatizantes del PRI Digamos Encabezados por Marco Antonio Baños Que Este Era Realmente Sus Creencias Priistas Eran difíciles de ocultar Pero lo cierto Es que Es un hombre Que si conoce Que se había desarrollado En el Instituto Federal Electoral Y luego En el Instituto Nacional Electoral Y bueno Con sus Seguidores Del Consejo General Era Quien dominaba En buena medida Las decisiones Del Consejo Pero se van Marco Antonio Baños Se van otros Consejeros Y entonces Queda una Mancuerna Que son Lorenzo Córdoba Y Ciro Murayama Que son Digamos Colaboradores Desde tiempo atrás Desde los tiempos De la Academia Y los tiempos De José Woldeberg Fueron Consejeros Asesores De Woldeberg Este Y ya la correlación De fuerzas Es distinta Porque estos dos Son quienes realmente Tienen El dominio Del Consejo General Y estamos Ante una Institución Que no de ahora Sino de tiempo atrás Necesita una Revisión Profunda Porque Yo le llamo Que es un Gran consumidor Devorador De presupuesto Recordemos Los consejeros Están Muy enojados Y es una De las razones Que en algún Grado Influye En lo que están Haciendo ahora Porque Les quitaron 870 millones De pesos A su Pretensión Presupuestal Y se quedaron Con 19 mil Millones 19 mil 500 millones De pesos No se puede hacer Nada con eso Es un insulto Darle eso a alguien Entonces En esta Coyuntura Pues es Es obvio Que necesita Una revisión Nuestro No solamente El INE Nuestro sistema Electoral Que incluye Al financiamiento Público Para los partidos Políticos Y por cierto Hay que destacar Que en esto Del financiamiento Público Un solo Partido Morena Ha renunciado A la mitad De su financiamiento Para que se Destinen las vacunas Una pregunta En todo este debate Que se ha dado Alrededor del INE Se maneja Muchísimo La idea De que la ley Es la ley Se tiene que acatar Y todos estamos De acuerdo En que hay que acatar La ley Sin duda Eso está fuera De cuestión Pero el problema De fondo Es de veras La legislación Una ciencia Exacta Es un punto De vista Muy interesante Es un tema Muy interesante Pongamos como ejemplo El caso De las cancelaciones De candidaturas Que yo Aclaro No Hay un candidato Impresentable Que ha sido Acusado De violaciones Etcétera Pero no era eso Lo que se buscaba Ahora Eso Es un asunto Que corresponde A otro carril Lo que hicieron Los consejeros Del INE Con La cancelación De dos candidaturas Es Perfectamente Legal El problema Es Si esa disposición Se Digamos Rima Con la constitución Porque dice El artículo 229 De la ley Jipe Al candidato Que no Al precandidato Que no presente Informe de pre-campaña Le será negado Registro Como candidato Es Exacto Así lo dice La ley Y el tribunal Lamentablemente Se apegó También A la letra De la ley El problema Es que esa ley Tiene un vicio De inconstitucionalidad Porque es La muerte Sin posibilidad De tener una pena Capital O años de prisión Para decirlo De alguna manera Es decir La muerte Porque mata La candidatura ¿No? Ese artículo 229 De la ley Jipe Pero Yo esperaba Que el tribunal Y de hecho Lo hace En un primer momento Cuando le dice Al INE No se puede Imponer De manera automática Una pena Una pena tan severa Una sanción Tan severa Como la cancelación De la candidatura Y por eso Devuelve El asunto Al INE Pero Lo que se perdió De vista Es que Hay un artículo Primero De la constitución Que habla De los derechos Humanos Y que dice Expresamente En la interpretación De la ley Tendrá que favorecerse A la persona Favorecerá a la persona La interpretación Más amplia Con la más amplia Protección Literal En la constitución Entonces Si comparamos Lo que dice El artículo 229 Con la constitución Pues no embona No embona Claro El problema Que tenemos Con los órganos Cúpula Como la Suprema Corte Como la Sala Superior Del Tribunal Electoral Del Poder Judicial De la Federación Es que La constitución Dice Lo que ellos Dicen que dicen O sea Se interpreta Se interpreta Y una pregunta Eso tiene que ver Con el hecho De que de repente El INE Ha dejado pasar Digamos Gastos de campaña Multimillón No Pero además Una consejera Dijo Que había muchos candidatos Que tampoco Habían presentado Esto Y a ellos No les invalidan Es Es una Es una Tan apegada A la ley Tampoco estuvo Es una conducta Lamentable En la que yo leo También un espíritu De pregancha Ah Ustedes me quitaron 870 millones De pesos ¿No? Ahora Se aguantan ¿No? Pero Ahí también Hay una falla Del partido Muy lamentable Acreditable Imputable A la dirigencia Porque Todo lo que causa La cancelación De las candidaturas Es que no presentaron Un informe Porque dicen Es que no decimos No decimos Pre campaña Porque No Es que No es solamente Que se le llame Pre campaña Sino que Hay efectivamente Una actividad Partidaria Y la tiene que haber Pero era muy sencillo De resolver Por parte De quienes Tendrían que estar Dedicados A vigilar Este asunto Era presentar Un informe En ceros Ok Lo digo No hice pre campaña No hice Pero la ley Dice que tienes que Presentar informe Bueno Lo presentas en ceros Con ese hecho Lo que habrían tenido Era una sanción Porque les descubrieron Gastos que sí hicieron Pero no habría sido La cancelación No habría sido La candidatura Bueno En ceros Está ya el tiempo Se nos acabó El tiempo En televisión Ajá De televisión abierta Pero vamos a tener Un tiempo más Para seguir platicando En YouTube Entonces Les pedimos Que se queden con nosotros Un momento Sí Muchas gracias No se nos vaya Don Eduardo No me voy No te vayas Tú tampoco No me voy Pues estamos de vuelta Aquí en Chamoco TV Seguimos con el plus De YouTube Y estamos con Eduardo Juchindo Don Eduardo Hace un momento Comentaba que Pues en el consejo Del INE No podemos generalizar No podemos decir Que todo ese árbitro Está ya desaparecido Sino que hay Diferentes posturas Pero las que más Se escuchan Las más visibles Son las de dos consejeros ¿Qué pasa con los otros consejeros? ¿Por qué? ¿Por qué no hay Como un equilibrio Mayor? ¿Por qué no se da Esta discusión Que nosotros La podamos ver? Sí En efecto Está la situación De los que ya estaban Y de los recién llegados Los recién llegados Como es natural Necesitan cierto tiempo De adaptación Porque no solamente Es atender Lo técnico Sus tareas técnicas Propiamente electorales La organización De la elección Y todo Sino es también La postura Que deben asumir Y el criterio Necesario Para dilucidar Los asuntos Que llegan A su mesa A su escritorio Pero lo que no hay duda Es que El Instituto Nacional Electoral Y nuestro aparato electoral Necesita de revisión No desaparecerlo Como lo No desaparecerlo Sino sí revisarlo Digo Este consumo De cantidades exuberantes Que tiene El Instituto Nacional Electoral A lo que además Habría que sumarlo Sumarle el gasto De los estados Que es casi Otro tanto Que el federal Tenemos Diecinueve mil millones De pesos Para el INE Siete mil Y tantos Para partidos Llega A treinta mil millones De pesos Federal Y otro tanto Pero la pregunta De fondo Es la siguiente Este Yo sí creo Que este Es o el instituto Electoral más caro Del planeta O uno de los más caros Del planeta Así es Y de veras Eso nos ha garantizado Elecciones Confiables Digamos que Relativamente Confiables Pero Esto Tiene mucho que ver Con la participación Ciudadana ¿No? Cuando se dice Si en 2018 No hubiera habido El tsunami Que hubo Quién sabe Si tendríamos Un presidente Como el que tenemos Actualmente ¿No? Porque Realmente Fue tal La cantidad De votos Que se volcaron Que no había manera De moverse No se ganó Por eso Se ganó A pesar De este INE Sí A pesar A pesar Del INE A pesar De los partidos Y de los operativos De fraude Que Es decir Operativos de fraude En 2018 Lo supo Vamos Y a mí me consta Porque yo estaba En una casilla Viendo como compraba Votos El PRD Ah bueno No se puede hablar De parte Ciudad Perdón Ya estamos en YouTube Sí Este Operativo de fraude En 2018 Hubo De muchas maneras Pero efectivamente Fue sobrepasado En alguna parte Había yo leído Creo que lo comentamos Que el fraude Tenía un margen Nada más De porcentaje Es decir Si El margen De diferencia De votos Entre candidatos Es más de 4 o 5% Pues ya no se puede Por eso en 2006 Con un margen De no sé cuánto Pues si pudieron Poner a Calderón Pero en 2018 Ya con La marabunta De votos Era imposible Pero de que hubo Operativos de fraude En 2018 Los hubo Y de que Los haya ahora Seguramente Los va a haber En los estados El fisgón decía Una cosa importante El otro día Antes el INE Avalaba los fraudes Ahora no Los solapaba Los solapaba Es decir Servía Pero ahora Los está operando Vamos Se ha perfeccionado O sea Ahora los Los opera Y los solapa Pues vamos bien Es que si plantea Un problema de fondo Porque yo si estoy convencido De que en el 2006 Si hubo Elecciones muy sucias Sí claro En todos los niveles Se hicieron Todas las formas Posibles del fraude Ahí se establecía Que ese tipo De propaganda Que se utilizó Sí Estaba prohibida Por la ley Y se dejó correr Y se dejó correr Y yo incluso decía Bueno A qué hora sale El PRD Antes Manuel López Obrador A denunciar esto Con fuerza Porque se está Violando la ley Así es Y se le está Erosionando La campaña No 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 Lo que ocurre Sí protestaron Lo que yo entiendo También es que Esto empieza a cambiar Cuando este Cuando este grupo Empieza a hacer También su campaña Entonces ahí sí El INE decide Bajar todas las Campañas negras Entonces dejó Que corriera Una campaña negra Durante varias semanas Y la otra no pasó Claro Entonces perdón Pero sí El mal estaba hecho Pues sí Pero eso sí te habla Perdón De que De un instituto electoral Que está sesgado Y que no te garantice Elecciones confiables Creo yo que Entre lo que ocurría Antes Del INE A lo que ocurre Actualmente Hay diferencias Sí Creo que sí ha habido No, no, no Seguro Sí ha habido progreso Sin duda Y esto Se debe desde luego No a las autoridades Electorales Sino fundamentalmente Al electorado ¿No? A la conducta Del electorado Pero La Insisto La Necesito una revisión El El INE Desde Varios aspectos Uno de ellos Tiene que ser El 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 rubro De los emolumentos Sí, hombre Que un Consejero electoral Gane Ciento Setenta mil Pesos Al mes Es una cantidad Que Es más De lo que La generalidad De los mexicanos Recibe al año Es más que el presidente De hecho Y es más que el presidente Pero esto También explica Esa animaduración De algunos consejeros Insisto No quisiera yo decir Que de todos Porque sería incusto ¿No? Porque Este Como a nosotros Que siempre se nos ha autorizado Y que nunca se nos ha cuestionado Ahora se nos quiere poner Como límite Lo que gane El presidente De la república No, nosotros somos Un órgano autónomo No nos pueden hacer eso Y sí, sí, se les puede hacer Con la reducción Del presupuesto ¿Verdad? Sí Claro, pero Perdón Pero hay otra cosa Que a mí me parece Más Complicada Porque Lo mencionaba el FISA Al principio del programa Que Estos Los consejeros del INE Los eligen los partidos Y votan por ellos Y es como una cuota De poder Que se reparten Entre los partidos Y desde ahí viene el vicio ¿Cómo se puede cambiar eso? ¿Cómo se puede nombrar Nuevos consejeros Sin que los partidos Se hayan convertido? ¿Cuál sería un mecanismo? Ajá ¿Cuál sería el mecanismo ideal Para darle la vuelta? Porque ese es el problema De origen Imparcial Para elegir Es un tema Interesante Difícil De resolver Porque Ya aquella idea De que hubiera un comité Que seleccionara El universo De candidatos Para que de ahí Seleccionaran Los diputados Pues también Se pervirtió Y entonces Resultaba Que estaban Ahora los que Proponía O los que simpatizaba El CIDE O con los que simpatizaba Tal universidad En fin Este Yo creo que hay que seguir Por ese camino No queda uno mejor ¿No? Pero Una de las cosas Que creo que tiene que hacerse Es este aspecto salarial Sí No tanto por lo económico Sino por el hecho De que Son de tal suerte Atractivos los salarios Que los interesados Casi matan Por obtener Una silla En el consejo general Y luego llegan Y les bajan El suelo ¿No? Pues como Sí Y eso Para mí Eso explica En una parte Esa La revancha El enojo El activismo O sea Que no les interesa La democracia Sino el dinero Digamos que En uno Dos A ver El tema de fondo Aquí vuelve a ser El peso que tiene La ley Y cómo se interpreta La ley ¿No? Porque yo recuerdo Hace poquito Se abrió un debate Muy fuerte Alrededor De que si se le prolongaba Dos años Al presidente De la suprema corte El mandato Y en el INE Tenemos un caso Muy concreto Hay cuatro Cuatro magistrados De siete A los que se les Les aumentó El periodo En uno Pero eso no hizo escándalo ¿Por qué? Pero porque cambió de nombre Claro En ser el IFE Ahora es el INE Es otra cosa Si el país Le cambiamos de nombre Podemos Claro Pero este fue El caso fue el tribunal El tribunal electoral Donde ya los Los magistrados Habían rendido Protesta Ya habían tomado posesión Y el Senado decide Que Se les amplía El periodo De distintos años A cuatro de ellos Y Cuando Cuando esto ocurre Era tan irregular Era tan No sé siquiera Cómo llamarle De hecho De verlos Protestar Por segunda vez Para un nuevo periodo Que yo esperaba Porque el asunto Llegó a la corte Claro Y en la corte Yo esperaba Que dijeran No, esto no puede ser Esto es impálido Tiene que repetirse Rehacerse El procedimiento Etcétera Y no La corte Valida Valida El aumento Del periodo Que es algo tan Poco elegante Digamos ¿No? Después de que Proteste Por tal Vuelvo a protestar Por ahora Por un periodo mayor Es de risa ¿No? Así como para Caricaturas Este Y ahí está Este es el presidente Al que Del que hablaba López Obrador Que bueno Yo creo que El hecho de que Se haya actuado Mal allá No debiera Propiciar Que ahora También se actúe mal ¿Verdad? Pero bueno Ya veremos Pero si te habla De la flexibilidad Con la que los medios Manejan estos criterios Por supuesto Entre otras cosas Que eso es parte Eso es parte De lo que está Aquí a discusión Tiene razón López Obrador Quienes señalamos El asunto Y nos opusimos Fuemos un pequeño grupo De periodistas ¿No? Cada quien en su medio Pero no fue No se hizo el escándalo Que ahora se está haciendo Por Con Saldívar Con un asunto Inconcluso todavía ¿No? Este Aunque ya se Ya El 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 Tracto legislativo Se haya cumplido Todavía falta El El de la corte A donde va a llegar O ya llegó ¿No? Este Pero Ciertamente Entonces No se hizo el escándalo Que se está haciendo Ahora ¿No? Entonces Fue Cambiar las reglas Casi empezando las campañas Con esto de la sobre representación Cancelar candidatos Casi casi hacer campaña En contra de Uno de las De las propuestas Pues de una De una ¿Qué más cosas Podemos esperar De este Hay algo más en eso De las candidaturas Ajá Porque no solamente Anulan Las de los Candidatos O precandidatos Triunfadores Sino también Inhabilitan A la mayoría De los demás Candidatos Precandidatos ¿No? Es decir Eso también Tendría que ver Pesado En el momento En que el Tribunal La Sala Superior Resuelve este asunto Porque dejaron a Morena Sin posibilidad De postular Candidato Excepto uno Luis Balto ¿No? La verdad es que Entonces El INE Está decidiendo Quienes son los Candidatos No puede ser No puede ser Es decir Ahí actuó Tanto Actuó mal Tanto el INE Como la Sala Superior Del Tribunal Electoral Del Poder Judicial De la Federación Algo lamentable Y hay otro tema Que me Me preocupa mucho Es decir El consejero Presidente ¿No? Ha planteado En varias ocasiones Que el INE Tiene un crédito Importante Ante la opinión Pública Etcétera 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 Sin embargo Yo sí creo Que hay un problema En el hecho Vamos Y habla De que tiene Tanta aprobación Un porcentaje Tal de aprobación El problema Es que Que el árbitro Tenga un porcentaje Alto de desaprobación Sí Sí lo invalida Es decir Es mucho más Es un problema Eso es un problema Muy serio Porque eso quiere decir Que hay un sector Digamos Del electorado Del público Que simplemente No va a ver No va a ver Con tranquilidad La elección Claro Es que Esto de la De los porcentajes De votación Son Digamos Entendibles En un candidato Sí, claro En un partido En un gobierno No en el árbitro No en el árbitro Pues no El árbitro Tendría que tener Una confianza O del 100% O del 90% Del 80 y tantos Tendría que ser Una figura incuestionada Así es Y no lo es Y no lo es Y esto a pesar Y sigue haciendo cosas Para hacerlo Cada vez menos Sí Hay una clara Anima adversión En contra De uno de los Participantes Y tiene de ellos Un instrumento Que facilita La empatía De buena parte Del electorado Es la credencial Elector Y hay otro Que es la propuesta Es el presupuesto De 19 mil Que les permite Además hacer propaganda Perdón Ahí hay un activo Por eso Además Perdón Es que además Se la pasa Sobre todo Lorenzo Córdoba Quejándose De que la democracia Está en riesgo De que está En un momento Lo ha dicho N veces Que está en riesgo El INE La democracia Que el momento Es muy delicado Es más Tiene el descado De decir Que se ha polarizado Esta elección O sea Pero él La está polarizando No solamente él Pero Quien menos Debería participar En la polarización Es él Como presidente Del INE Y su Patiño Este Ciro Pero se queja De que está polarizada La elección Ellos la están polarizando Es decir Ya es un O sea Son francamente Un descaro O sea No es nada más Gente que esté actuando Torpemente O algo así Es descarado Es que pasaron De su condición De árbitro A una condición De jugador A ver En contra de uno Sí Yo sí creo Que en el 2006 Se solapó Un fraude electoral Importante Es decir Yo estoy convencido De que hubo fraude En el 2006 Y que el INE Al final de cuentas Como árbitro Sirvió como aval Del resultado Pero ahorita Ese no es el caso El INE Está actuando El IFE El INE Está actuando Está teniendo Un papel activo En el proceso Y eso sí plantea Un problema muy serio Y además Ojo Ellos ya tienen Todo un discurso Muy articulado Lo han dicho A través de diversos voceros Hay un vocero Zuckerman El otro día que dijo Que si al final de cuentas Ganaba el partido Que no le gustaba a él Se puede impugnar Por el activismo Del presidente Pero por el otro lado Tenemos a un sector Que dice Claro Es que si no se reciben Los resultados Si este sector Digamos Progubernamental No recibe Los resultados Que espera Va a decir Que hubo fraude Perdón Es un discurso Ya muy armado Una narrativa Ya muy armada Pero aquí el problema Es que el pivote De esa narrativa Es precisamente La actitud Activa El activismo De parte de los consejeros Así es Y parece que O no están conscientes O efectivamente Forman parte De algo Más Organizado Que sea Se habla De que Se habla Abiertamente De que Hay un consejero Que quiere El presidente consejero Quiere posicionarse Como candidato Para ser candidato A un cargo De elección Muy importante Posiblemente La presencia De la república Lo cual ya es Verdaderamente Delicante Se habla de eso Ahorita que Elguera dijo Lo de Las declaraciones Que no solamente Han sido De Lorenzo Ocrada Sino de muchos Personajes Diciendo que La democracia Está en riesgo A mí me llama Mucho la atención Que Después de una elección En el 2018 Yo creo Que La que Ha planteado Un Triunfo Democráticamente Más amplio Del que ha habido En los últimos años Ahora resulta Que la democracia Está en riesgo No lo estuvo En el 2006 Con el fraude No lo estuvo En el 2012 Con la compra En el 2000 Con el PMG Pero ahora Que si hubo Un triunfo Democráticamente Amplio Y contundente Resulta que La democracia Está en riesgo Está en riesgo Cuando Son capaces De Tanto Una institución Como la otra De Fallar De tomar Resoluciones En contra Del partido En el poder Y que ha pasado Pues nada más allá Del discurso Algún Discurso Desaforado Como el de Salgado Macedonio Pero de parte De la presidencia De la república Es El desacuerdo Pero No se va A hacer nada Y el llamado A que La última palabra Está dicha Lo cual Para mí Esa es una actitud De demócrata Y No veo Por ninguna parte Que esté a riesgo Nada Pero Pero Lo que Si ellos Ven que está En riesgo Son Sus Evolumentos Su presupuesto Privilegios Y yo creo que Si Insisto Este asunto De lo que Cuestan las elecciones En este país Ahí sí Creo que Estamos Muy por encima De muchos otros países En un país Que no es rico Precisamente En un país Cuya población No es rica Sino Lo contrario Esa parte Hay que Hay que Hay que Revisarla Con la mira De De Poder Tener Recursos Para otros Menesteres Que son más Importantes Claro Sin mengua De la calidad De la De la Elección Y de la democracia Eso sí Salario mínimo A Lorenzo Para que ya no se haga Otra cuestión Fíjate Yo sí estoy convencido De que Las transformaciones Una de las cosas Más difíciles De cambiar Son los usos Y costumbres De una sociedad Una sociedad Que está acostumbrada A hacer fraude electoral O que está acostumbrada A la fraude electoral Le va a tomar Mucho tiempo Deshacerse De esas malas costumbres Y eso ha ocurrido Entre otras cosas Con las elecciones Poco a poco Ya se empieza Vamos Hay hasta una actitud Distinta ante la compra Del voto Etcétera Pero lo que estamos viendo Es que en los momentos De transición En realidad lo que tú tienes Es que hay dos poderes En juego ¿No? Es decir Hay un poder Que hay un viejo poder Hay un viejo régimen Con toda una serie De estructuras Con toda una serie De herramientas Etcétera Que está instalado Y hay otro que llega A cambiar las reglas Entonces No es Que haya un poder Absoluto Este Contra el cual Que encarne a todo No es que el gobierno Encarne a todas Las formas del poder Sino que hay Dos grupos O dos sectores De interés En pugna ¿No será que El aparato electoral Forma parte Del viejo poder? Pues hay ciertas acciones Que parecerían Indicar eso Porque este pronunciamiento Contra el populismo Sí revela Sí, claro Revela Porque esa actitud Contra el populismo Es la que tiene La oposición Claro ¿No? Y ahora bonificada Hay una toma de partido Pues Pero por parte del árbitro Sí, que esa es la situación Que no parecen ver Los consejeros Ni muchos De los que piensan Que la democracia Está en riesgo ¿No? Y que hay que defender A las instituciones Sí, hay que defender A las instituciones Pero no porque tengan Un enemigo en frente Ellos mismos ¿No? Sino porque Hay razones Para pensar Que hay que preservar A la institución electoral ¿No? Este Y esto de la Propuesta reciente Presidencial De trasladarla Al poder judicial Yo creo que No está tan descabellado No en el caso del INE Porque ahí sí Habría que discutirlo Pero no está tan descabellado En el caso Del tribunal electoral Que ya es del poder judicial Pero Han sido Tantos los desaciertos Los ires y venires Los cambios De A veces yo les he dicho Que son los magistrados Sastres Porque Presentan una Iniciativa Pero la hacen circular Ven que no tienen No tienen Mayoría No tienen los votos O Hay presiones de fuera Y entonces El mismo autor De ese Hace otro De ese proyecto Hace otro En sentido contrario Bueno No es así el asunto El asunto es que Si se presenta Un proyecto Ese proyecto Hay que llevarlo Al pleno En sesión pública Y si ese proyecto Es reprobado Pues se hace un engrose Pero no el propio Autor Del proyecto negro Como no tiene Los votos Para aprovechar Para aprobar El proyecto negro Entonces hace un Proyecto blanco Claro Es Groucho Marx Para estar usando Es Groucho Marx Legislando Este es mi proyecto Y si no les Y si estos son mis principios Si no les gusta Tengo otro Tengo otro Y otro Oye pero Una cosita Este Yo creo Que el INE IFE O como se le llame Siempre fue el mismo Incluso Cuando lo presidía A Waldenberg Y ese histórico Consejo Que era Que todo mundo Habla maravillas De Waldenberg Y de su consejo Aún así Yo creo que era Lo mismo Era La estructura electoral Creada por El gobierno neoliberal De Salinas Y que era funcional A ese proyecto Cuando los neoliberales Detentaban El poder político Lo que estamos viendo Ahora es que Cambió de manos El poder político Y entonces Queda Muy exhibido Lo que es El INE O esta estructura Electoral Pero a mí me parece Que no es que haya Gran cambio Entre este consejo U otro O el presidente De este INE O el otro A mí me parece Que es en esencia Lo mismo Pero ahora se ve Claramente Cómo funciona Y para qué funciona Esa es mi opinión Con respecto A esta cosa Y nomás quería dejar Constancia de ello No, yo estoy de acuerdo Incluso yo creo Que si en el 2000 Fox realmente hubiera Representado una amenaza Al sistema Le hacen fraude Y el INE Lo hubiera avalado Pero bueno Esos son El lucubraciones Pero no pasó Si no hubiera Pasó otra cosa Hubo una alternancia Cuando no era Tan sencillo Y digamos Que las cosas Son diferentes Entre aquel primer consejo Y lo que tenemos Actualmente No Yo sí creo Que la parte técnica Ha avanzado mucho Y en eso Sí ha ayudado mucho El INE De eso no tengo La menor duda La organización No hay gran problema La organización De las elecciones Y eso Eso es un avance Significativo En ese sentido Es una institución Importante Sin embargo También estoy convencido De que El Hay De que El IFE Primero Y luego el INE Tampoco nos garantizaron Elecciones Del todo confiables No Son las criaturas De Salinas Como la Comisión Nacional De Derechos Humanos Para aparentar Que el país Respeta los derechos humanos Y el INE Lo inventó Este tipo también Para aparentar Que había democracia Él que llegó Con un fraude Sí, claro Es decir El problema Es el origen De estas instituciones Así es Estaban muy contentos Y muy tranquilos Con una democracia Simulada O con una transición A la democracia Que venía Desde el 2000 Estábamos en una transición A la democracia Eterna Y ellos felices De que Sí, pero el problema Es que la gente Se lo creyó Pues sí Es decir El problema es que La cultura democrática Sí permeó abajo Y ahí es donde Se están haciendo los cambios Es mejor simular Que tenemos una democracia Que realmente tenerla Claro Cuando votan Entonces 30 millones de gente Entonces, no Está en peligro Está en peligro Pues sí No me importa Está en peligro Su estatus quo ¿No? Sí, yo creo que estamos En Hay una falta De comprensión En buena parte De la sociedad De lo que está ocurriendo Porque están juzgando Lo que está haciendo el gobierno Con los lentes de antes Sí, claro Todavía no terminan de entender Que se trata Todo lo ven mal Claro ¿No? Claro, porque se ve En la lógica de que todo Debería de seguir funcionando Como antes Porque no se ha comprendido Que en realidad es un cambio De régimen Sí, es un cambio Por cierto, don Eduardo Lo que usted menciona De lo que ganan los consejeros Es parte del diseño De esas De estas instituciones Están diseñadas también Para que tengan mucho dinero Porque el dinero Es lo que corrompe Y copta Sí, verdad Por eso es que tienen Esos presupuestotes Y esos sueldotes Porque ese es el esquema Como se hacía Con Así diseñaba Salinas Todo Ríos de dinero Para controlar Y coptar Y corromper Por eso es que están De origen mal Estas cosas Estas Instituciones Por eso Necesitan revisión Y estos salarios Porque yo sí Ahora sí me voy a ceñir A un filósofo clásico Alemán del 19 Que decía que no se piensa igual En una choza Que en un palacio No piensas igual Con salario mínimo Que con un sueldo De 170 mil pesos al mes Y es parte Perfecto Pero es suficiente Más comisiones Y vales de gasolina Y chomper Y celulares Y seguro Por supuesto De gasos médicos Sobrepas Doscientos mil pesos De vehículos Con mucho Con mucho Es demasiado Es más debe duplicarlo O sea debe ser medio millón Y es que eso sí plantea un problema Y le reclamaron y dijo Hay periodistas que ganan más Bueno son nuestros cuates Eso sí Y luego les pagamos nosotros Muy bien Pues yo creo que Muchísimas gracias Por haber platicado con nosotros Estuvo bien interesante Sí Muchas gracias don Eduardo Qué gusto volverlo a ver Igualmente Ya sin el temor De que era nuestro jefe El subdirector de la jornada Y llegar así como Entregar el cartón tarde Y a quienes Si alguien no me reconoce Es obra Del Del que tienen ahí En maquillaje Del maquillista Que me Me sometió a A un Ah no Arturo Que no Él es mejor Caricaturista Que nosotros A todos nos somete a eso Sí Pero yo digo Que en mi experiencia En otros medios Nunca me había tocado Uno que para comenzar Me rociara la cara ¿Verdad? Yo decía Era maquillaje en seco Que ahora ya es Maquillaje en húmedo Pero Espléndido Nos cambia a todos Debo que esto Que eso No soy exactamente así Me parezco Lo más Yo tengo una melenota Pero él No si tenemos aquí Un equipo De producción Y nuestro maquillista Es genial Es el mejor caricaturista De todos nosotros Pues muchas gracias Don Eduardo Mi bienvenido Muchas gracias Qué gusto estar aquí Con tu chip de Sputnik Por todos lados Y apto Y pues muchas gracias A ustedes Que nos acompañaron Nos vemos En la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!